Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este toque toque de martes, martes quince de diciembre del año dos mil veinte, estamos aquí otra vez en compañía de Rubén Ospina, eh, gratamente, eh, se sintió su ausencia, señor, la semana anterior, pero pues, ya cuesta las médicas que son ajenas a nosotros, bienvenido Rubén, a este toque toque de martes, joven, ¿Cómo ha estado? El Ricky, muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches para usted, para toda la amable audiencia, gracias de verdad por esas palabras tan amables, tan calurosas, sí, señor, estamos aún en nuestros cuarteles de invierno, luego, obviamente, de una situación médica que, gracias a Dios, pues, ya estamos evolucionando, y nada, tú sabes que difícilmente a veces nos podemos abstraer de lo que tanto nos encanta, ¿No? Que es esto de hablar de fútbol, del periodismo, etcétera, pero bueno, aquí estamos, señor, aquí estamos, este es el buen, yo le diría, esta es como mi terapia de de cada ocho o diez, señor, ¿Cómo va todo? Bien, Rubén, primero nuevamente, este, la la gratitud, el saber que está bien de salud, sabemos que en estos momentos no es tan fácil estar en 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 esta situación, pero bueno, está aquí, como dice usted, los benditos medio, la bendita radio, todo nos une nuevamente, y pues estamos aquí, Rubén, saludamos aquí a William Palomino, que William Palomino, que hacía ratico no estaba, pero mire, está feliz porque, mire, mi mechita está en la final, dice, dice William, tenemos. Sí, 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 continúe, por favor. No, 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 que los hinchas de ahí están, están felices, Rubén, y bueno, en ese sentido, ¿Qué opina también en el comentario de William de de la mechita en la final? Bueno, hombre, pues de antemano una felicitación para los hinchas de la América, para los hinchas de Santa Fe, primera final roja, ¿No? En toda la historia de fútbol colombiano, al menos a nivel del torneo rentado, sí, ya se había enfrentado una solamente, una vez, en este caso, por allá, una extinta Copa Merconorte, el King, creo que fue en el año dos mil, me parece, dos, noventa y nueve, dos mil, no estoy seguro. Noventa y nueve, noventa y nueve. Campín, recuerdo mucho que la América lo ganó por ante ese, ante ese Santa Fe. Bueno, pues, la verdad, si miramos la tabla, estén los dos mejores, ¿No? O sea, digamos lo que más allá de las situaciones del bar y arbitrajes y ausencias y todo lo que usted quiera, pues, hombre, la lógica enseña que están los dos mejores y la verdad se viene una interesantísima definición, esperamos que no medien cosas como temas de COVID, como temas del bar, que sea una final muy interesante, tanto o más como el año, la del año pasado, ¿No? De la América obviamente impuso con lujo detalles ante el Junior, ¿No? Y veremos si la América lo puede retener. Sí, va a ser muy interesante, vamos a hacer el análisis obviamente respectivo a esto, y también curioso Rubén, en el espacio que tenemos del primer café junto junto a Gina, ella me hizo caer en cuenta, los invitamos lunes y viernes a las nueve de la mañana. Está mirando por lo ley. Sí. Sí, ya, ya estaba acompañándonos, bueno. Sí, por lo ley. Nos dijo Gina, el día, el día viernes, dice, dice, si pasa la América, serían las dos finales rojas. Sí, es cierto. Buena coincidencia. Es cierto, y creo que es la primera vez en el mundo. Y el lunes me la, no. Bueno. Que se da esta esta final entre la categoría masculina y femenina, ¿No? Por lo menos a nivel de clubes en en el balontera mundial. No sé si se ya voy ya vuelto a dar o es la primera vez que se da por lo menos aquí en Colombia. Bueno, en Colombia sí, pero me refiero a nivel mundial. Sí, y me la remata diciendo que digamos en el caso femenino llegaban buscando el bicampeonato sí, y el América defendiendo el título, y en el caso masculino va a llegar el América defendiendo el título. Sí, señor. En el final también. Don Turio Gómez está saltando en un pie, vengo a decirle. Está muy contento. Con todo y lo que le han criticado, le han dado palo, por ahí están los dos equipos. A eso iba. A eso iba Rubén. Vamos saludando, mire, Willington Palomino, Camilo Andrés Gómez, que aquí nos dice que muy buenas noches. Pedro José Rivera, que siempre desde la, desde la bella Ibagué, ya habíamos saludado a Willington, que nos dice que, que está feliz con la llegada de su mechita a la final. Sí. Y pues esperemos a ver cómo, cómo decidir desarrollando esto. Pero Rubén, la noticia a esta hora. Sí, señor. Es el caso Junior. ¿Se juega o no se juega? Para los que no saben, el Junior de la Franquilla resultó viajando a Chile y y y de de caso COVID positivo. Ajá. Y pues hubo incluso la el rumor de que no se iban a disfrutar el partido y demás, pero ¿cuál es la noticia, Rubén, a esta hora, cuando son las ocho y cero cinco de la noche aquí en Colombia? Bueno, resulta, pasa y acontece que un nuevo positivo en el Junior amenaza con suspender el duelo ante Coquimbo, el diario la tercera, en este caso el diario chileno, anuncia que el que en Junior hay nuevo caso positivo de COVID diecinueve y la Comebol estaría viendo la posibilidad de suspender el encuentro el día de mañana miércoles ante el Coquimbo por los cuartos de final de la Sudamericana, aún, digámoslo, que no hay un pronunciamiento oficial de la Comebol, sin embargo, se está a la expectativa de lo que puede suceder, ¿no? Entendiendo que pues todo este tema del COVID ha traído casos, ha traído situaciones, fallas en las plantillas, mira todo lo que pasó con el tema de la calera, los jugadores se estaban jugando ya contagiados, y vimos Amaranto Pérez manifestaba que ya había sentido síntomas en el juego de vuelta, bueno, la inclusive otra información que dice acá y señala lo siguiente, abro comillas, estamos a la espera de la resolución de la Comebol, pero todo indica que debiese suspenderse, debe haber sido a lo menos contacto estrecho, lo manifiesta el señor Jorge Contado, el presidente del Coquimbo, son palabras textuales, y lo que se manifiesta es que en las horas de la tarde se encuentra en la Ceremi de la cuarta región en el hotel de concentración del Junior, están haciéndose pues todas las consultas, las pesquisas correspondientes, pero todo indica que el duelo será suspendido cuatro días atrás, recordemos en Barranquilla había ganado el Coquimbo unido por dos a uno el juego de ida. Vamos a esperar Rubén, lo que me llama la atención Rubén en todo este tema es que la conmebol cero, ¿no? O sea, la información que usted nos está dando desde el diario La Tercera, que es el más importante de Chile, uno de los más importantes. Al lado del Mercurio también, ¿no? Que se han unido. Sí. Sí, pero digamos, pero digamos Rubén, la conmebol cero, yo me puse a buscar y no hay ni siquiera decir, oiga, vamos a decir algo, vamos a decir que se juega, que no se juega, no, nada. No se han pronunciado, increíble, ¿eh? Se me hace, se me hace que lo van a hacer normal y van a mantener la programación como está. A mí se me hace que lo van a hacer. Ay, bueno, increíble, ¿eh? Increíble, bueno. Sí. Ya nada, ya, 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 ya este año del quim, nada nos tiene que sorprender. No. Sí, ya, no, no. No, ya. Difícilmente algo nos pueda sorprender, nos puede abrumar, nos pueda, bueno, aquí me siguen llegando informaciones, dicen que desde conmebol que la postura es jugar el partido entre Coquimbo y Junior, los jugadores con positivos se aíslan y se y si se tienen por lo menos siete sin COVID deben presentarse a la cancha, se espera lo que diga Seremi de Salud de Coquimbo, que es como el Ministerio de Salud, digamos lo local, hasta el momento el juego se realiza. Eso es lo que me está llegando. Háganme el favor, estamos aquí a primera mano y recordemos que cuando se fue Keiros, aquí también lo dijimos, entonces credibilidad ante todo, ¿no? Sí, ahí estamos obviamente al pie de la información intentando, sí, claro, intentando obviamente esclarecer porque los ninches del del Junior dirán, bueno, y aquí qué vamos a hacer, se va a jugar, no se va a jugar, es por un caso de contagio, ¿no? Un caso. Es un caso de contagio, ¿sí? Saludo para el el King Arturo, un abrazo para él, ni más faltaba. Sí, el asunto pasa, obviamente, por un caso, como usted lo manifiesta de contagio de COVID, pero no sé, la comeola a veces es muy ambigua, a veces sí, a veces no, no se manifiesta, es como una especie de tientas, ¿no? Como cuando usted entra en el cuarto oscuro y no encuentra ni la vela, ni encuentra el interruptor. Sí, pero digamos, recordemos, Rubén, que cuando inició todo esto, fue el primer ente en Sudamérica que incluso dio las fechas de eliminatoria, desde el marzo, cuando estábamos todos, todos en confinamiento, ellos, no, las fechas, se juegan, y se jugaron, se cumplieron, y pues ahorita, lo que usted dice, van a decir, si hay siete para jugar, preséntense, o sea, que si lo traemos acá, la Di Mayor está haciendo lo mismo que con Mebol, porque recordemos, Nacional jugó hace dos semanas, con tan solo dos o tres cambios, y los once jugadores, completó ahí más o menos la nómina para enfrentar al América. Entonces, le tengo. Esperemos la decisión. Sí. Cuénteme, Rubén. Le tengo otra noticia aquí que me llegó hace poquitico. Mañana, Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, y ojo, presencial. ¿Eh? Presencial. La reunión tiene como tema central detalles de una posible contratación de triple R, Reinaldo Rueda Rivera. El representante de Reinaldo, ¿Sí? Está en Bogotá, el señor Rami Abbas, que también es manager de un tal Mohamed Salah, y estuvo intentando conversar con los dirigentes de la federación, pero, al parecer, las cosas no se pudieron dar, entonces, todo se va a concentrar para el día de mañana. Y mire, curiosamente, mañana también habrá Asamblea Extraordinaria de la Di Mayor. Como quien dice, habrá noticia mañana por clubes y por federación. Amanecerá y veremos. Bueno, con tal de que en la segunda no terminen con amenazas de que se van a dar plomo como la vez pasada. No, no, no. A las once el comité de federación, ¿Listo? A las once de la mañana. Sí. Sí. Y en lo de federación, Rubén, pues que si ya está el señor aquí para negociar, que se llegue a buen término, y no me no me llegue usted a asustar con que terminemos con una Alexis García de esos porque no recuerde que la baraja está y. Sí. No, yo ya le he dicho a los círculos cercanos amigos que compartimos hablando. Usted levantó el teléfono. Usted levantó el teléfono. Sí, claro. Sí, claro. O sea, la última vez que levantó el teléfono, ¿qué le dijeron? Disculpe, Elkin. ¿Cuál fue la razón? El izquierdo, ¿no? Que sí estaba en la lista. Ok. Que sí estaba en la lista. No me diga. Bueno. Que sí, que no era, que no era humo. Que no era humo, que está ahí en la. Que no era humo. Y que la cuestión es que si no arreglan con Reinaldo, la opción era el señor. No, ahí sí, ahí sí se les forma. Ahí sí se les forma. No, eso es como, perdóname, no tengo nada contra el señor Alexis García, pero es como usted pasar del premio gordo al premio medio seco, ni siquiera seco. Si lo ponemos en un término, pues, de 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 temas de lotería, ¿no? Si lo quiere poner así. Sino que Rubén, yo lo yo lo pregunté en el sentido de que me van a decir que es humo, ¿sí? Me van a decir. Sí, claro. Claro, claro. Claro, pero voy y voy y pregunto y dicen, sí, está en la lista, si no firma Reinaldo es el que van a arreglar ese. No, no, yo yo creo que se meten de Guatemala porque es que están tirando todas las cartas, ¿no? Todas las monedas, todo lo que tienen en los bolsillos, la federación le está apostando, le está apostando a Reinaldo. Bueno, tanto así que obviamente ya la semana pasada la la federación chilena, la NFP, dio el visto bueno y el aval, ¿no? Dijo, bueno, ustedes vayan, vayan a negociar con Colombia, dándole obviamente el espaldarazo y como que, bueno, tranquilo, vaya, como dándole la puerta de salida. En Chile suenan, mire, Peckerman, por un lado, Holland, que ahorita está con la Universidad Católica, dice el rey, va a terminar dirigiendo con mesaña, bueno, aquí en Colombia pasa de todo, King. Y la tercera opción es Luis Felipe Escolarico, usted precisamente hoy estaba tirando el dato, precisamente. Ahí está. Veremos qué, qué sucede, señor, imagínese. Noticia, por un lado y por el otro. Para el bien de la selección, no, para el bien de la selección y que sea, digamos, en algo que que uno vea como consecuente, pues que puedan, puedan arreglar, ya que hay la, la, como la, la, la disponibilidad de lado y lado, ¿no? Quiero decir algo. Se descubrieron a decir, el candidato es Reinaldo. Bueno, vea, vea Elkin, hoy, 15 de diciembre del 2020, a 15 días que se acabe este año, bien complejo para todos, creo que todos obviamente hemos tenido que experimentarlo de alguna u otra forma. En el fútbol, señores de la federación, así le tiran el dato o llegue por oídas, pues, si están colocándole todas las monedas, los billetes, todo el crédito a Reinaldo Rueda, respeten el proceso. Respeten el proceso y no le hagan el mismo, ¿sí? De madera que le hicieron la eliminatoria para Alemania de 2006. Ajá. ¿Cierto? Si lo van a dejar. De acuerdo, sí. Cierren filas. Venga lo que venga, venga. Dejenlo trabajar. Inclusiones, tormentas, tsunamis, terremotos, ahí tiene que estar porque ustedes están jugando una carta altísima y están sacando un técnico de un lado para traerlo para acá, ¿eh? Ajá. O con eso, o con eso, porque, sí, no, no funcionó, es un buen tipo, no, eso es un manoseo. No pueden traer nuevamente al manoseo, pues, digo yo. Si lo van a poner, que lo dejen, venga lo que venga, y si tiene que sacar media nómina, que la saque, pero aquí no se trata de quedar bien con Dios y con el diablo, ¿cierto? Sí. Digo yo. Sí, no, que lo dejen trabajar. Alguien por ahí me dijo, bienvenido sea y que no llame a James. Él tiene que responder por el equipo. Si le sirve James, tendrá que adaptarlo. Si no le sirve James, mire, hay muchos. Es que entonces, después de que se vaya James del fútbol colombiano, entonces, ¿qué? Nos quedamos huérfanos de volantes de creación. No, y la otra es que no juega. Ya entró en la época que no juega. Eso, mire, entonces el día en que no juega James es que nos morimos. No, mire, está Quintero. Está Duván Vergara. Está Giovanni Moreno. Está Edwin Cardona. Sacamos James, entonces, porque entonces no viene. No, 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 no. En la vida, todo el mundo es reemplazable, señor. Todo el mundo es reemplazable. Si no que lo diga Pacho Maturana. Que lo diga Bolillo. Es que ese tema de usted, de usted, ay, no, es que si no está James. Sí, se le reconoce a James lo que hizo. Ni más faltaba. Pero el que quiere estar está y el que no, muchas gracias, muy amable, muy querido. Y ya, porque ese tema de, aparte del vulgar, porque ya todos sabemos, aunque no lo hayan dicho de dientes para afuera, el vulgar cajón que le hicieron al señor Queiroz fue de quinta. Si no lo quieren tener, venga, no queremos jugar, pero no se tiren una clasificación por un tema meramente de egos. Esa es mi percepción. Dice el rey, si lo vamos a sonsacar al de Chile, que se lo sonsaquen como es, sin tanto chisme, estoy de acuerdo, sin tanto humo y sin tanta parafernalia. Lo negociamos, lo contratamos. Sí, señor. O sea, si van a hacer lo que van a hacer, listo. Pero que se la banquen, como dicen en Argentina, que se la jueguen y que no le hagan la famosa, ¿cómo se llama eso? La famosa traición. ¿Por qué no? Es que a los tres partidos ya no. Fíjese que no. Y pues sí, pero no. Si lo van a dejar, lo dejan contra viento y marea, contra opinión pública, contra periodistas, contra lo que sea, porque la carta es alta y están desestabilizando una federación para traerlo para acá. ¿Cierto? No, Rubén, es que lo otro. Están sacando, bien lo que dice el rey, están sacando un técnico de otro lado. Por eso. Sacándolo, pues, hombre. Yo sí me uno a lo de usted, hombre. Si lo van a dejar, déjenlo libre. ¿Sabe qué haría yo? ¿Sabe qué haría yo si yo fuera Álvaro Yasurum? Yo tengo los pantalones y le digo, ¿sabe qué? Yo lo dejo hasta la próxima eliminatoria. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Si me echan la madre por redes sociales, no me importa. Cierro mi cuenta de Twitter. No me importa. O sea, ¿me blindo? ¿En serio? ¿O entonces qué? Sí, 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 sí. No, no, es que es de acuerdo. Tengamos pantalones, tengamos carácter. Y esto es hombre. Por eso. Entonces, tengamos el carácter, tengamos los pantalones, señor Yasurum, señor del comité ejecutivo, lo blindan y se acabó. Ah, eso sí, ojo. Ya que lo van a blindar, me parece perfecto, de una vez unifiquen, sub 15, sub 17 y sub 20. Blinden y unifiquen. Pues es que eso es lo que se está pretendiendo, ¿no? Ah, bueno. Eso es lo que se está pretendiendo. Una vez. De que el que llegue le van a echar el cuento. Bueno, coja todo esto y lo organiza. Sí, señor. Y él lo sabe hacer. Que hay un tipo Reyes ahí. Sí, claro. Y si el señor Reyes no se quiere adaptar, señor Reyes, muchas gracias, porque estamos aburridos de ese aburguesamiento, de ese tema de que el señor llama a quien quiere por quien quiere, o sea, bueno, sí es el seleccionador, obviamente, es su trabajo, pero que no llame por conveniencia. Porque acuérdese que quedamos fuera de un mundial avergonzados. No se lo olvide. Porque es muy fácil decir, sí, la selección mayor y tal. ¿Qué pasó en el sudamericano para la categoría de los olímpicos? ¿Cómo no fue? Jugando de locales, ¿no? Allá en Bucaramanga. Es que eso voy. Es que eso voy. Eso voy. Y el señor Reyes, ahorita sí, cuando empezaron a apoyar, oiga, el que tiene que llegar, ojalá coja todo. Entonces ahí sí se le ocurrió, ay, de verdad que somos sede de un sudamericano. Imagínese. Ahí sí empezó a convocar gente. No, 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 no. Pero hasta que se vio ahogado. Hasta que se... No, y lo peor, el colmo de las cosas. Voy a trabajar con el legado de Queiroz. ¿Qué dejo Queiroz? No, 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 no. No, no, no. Qué vergüenza, Reyes. Mire, yo le digo una de las cosas. Yo le digo, ya para finalizar y avanzar con los siguientes temas. Si el señor... Dice acá, ojo que este partido totalmente me unifico a lo que dice el rey, totalmente... Pero en las cuentas no. En las cuentas no. En las cuentas ya estamos así. Si se pierde contra Brasil, no pasa nada. No pasa nada. ¿Eh? ¿Estamos claros? O entonces la mancha del agua sucia al pobre... O sea, necesitamos... Porque estamos así. Por eso. Si se pierde contra Brasil, no pasa nada, compañero. Es que el que... Es que el que llegue... No pasa nada. No, pues sí, pero es que el que... No, pues sí, yo le entiendo. En la normalidad sí, pero en la tabla no. En la tabla tenemos que ir a buscar al menos un empate... Entonces los jugadores... Para ir jugando... Entonces los jugadores... Los jugadores se tiran dos partidos y después... Ay, no, no podemos sumar. De malas hay un precio político. ¿Qué dice Pedro José? Ojalá que la selección no le pase como el Titanic. El cambiar de técnico es como cambiar de camarote. Pedro José, hermano... Se quieren dar la pela y quieren sacar plata de donde no hay. Háganlo. Pero que lo sostengan. Tengan carácter. Sí, sí, sí. Si lo van a sostener contra lo que sea. Contra el periodismo, la opinión pública, los famosos regionalistas... Es más, Reinaldo unifica más que divide, ¿no? Es una gran ventaja. Sí, claro. Y hay otra cosa, Rubén. Señor. Hay otra cosa, Rubén, que, bueno, sabemos que noticias puede haber mañana. Sí. Para que la gente esté pendiente. Pero hay una cosa. La muñeca, el manejo que tiene Reinaldo, recordemos que él fue campeón con Atlético Nacional de Copa Libertadores. Entonces lo llevaba a final de Ciudad Americana también. Y miren la nómina. No eran cualquier pintados. Era una nómina de lujo, de peso, de egos. Y él no le queda grande el camerino. Lidió con Vidal. Lidió con Bravo. Lidió con Gary Medel. Lidió con Alexis Sánchez. No va a poder lidiar con James. No va a poder lidiar con los demás. No. Ah, eso sí. O la hace más y no lo llama. Listo. Ojo, que el sindicato se ponga serio. ¿Ustedes saben quiénes son, no? Ah, bueno. Si el sindicato va a seguir montándola, muchas gracias, muy amable. Hay muchísimos más jugadores colombianos iguales o mejores que los que están ahí. Ajá. No digo todos. No digo todos, pilas. ¿Eh? Y ojo, hay que unificar las categorías de la quince a las mayores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está quedando? ¿Qué es lo que está quedando? ¿Qué es lo que está quedando? Porque ahorita el afán es poner a Reynaldo y el resto. ¿Qué viene atrás? Ah, por eso. ¿Y el resto? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Qué hay? Porque estos que están no son eternos. No. Y no sabemos quién viene atrás. Haga la lista. ¿Cuántos se van? Haga la lista. ¿Cuántos se van después del Mundial de Qatar 20-22 ahorita en menos de dos años? Porque para esta época en dos años ya está de Mundial. Dios permita. Sí. Sí, exacto. Ahí está. Evo Espina, ¿sí o no? Bueno, digamos lo que puede jugar hasta los 36 si se quiere. Claro que usted como usted es experto en pensionar gente. Pues sí, si yo fuera EPS era verraquera. Dice Camilo Andrés. Me asusta porque en cualquier momento me saca a mí también. No, 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 ni más faltaba. Dice Camilo Reyes. Sí, Arturo Reyes no ha hecho nada. Ahí está. Es que creo que Rubén y seguidores creo que los técnicos se miden por resultados, ¿no? Que usted diga fue a tal torneo, ¿cómo le fue? ¿Fue a tal lado, cómo le fue? Resulta que este señor porque está con el paraguas desde... Por eso, usted todo en la vida lo miden por resultados. No solamente los técnicos. No, por eso. Todo el mundo. No, por eso, Rubén. Pero es que este señor se quedó en lo que nos llevó a un mundial hace un año que de esos muchachos que fueron no hay nadie proyectado para llegar a la mayores y con eso él se sostiene. O sea... No, es que ya... No sé, pero estamos totalmente de acuerdo en que el que llegue y eso ya se sabe en la interna de la federación que le van a proponer señor, organícenos de la sub-15 a la mayores. Nombre a alguien, traiga a un asesor, lo que sea, pero necesitamos que haya un filtro, que haya un proceso y que se vaya viendo los que van avanzando de categorías. Eso sí, ya se sabe. Esperemos que se pueda llevar a cabo porque es obviamente para el futuro de la selección Colón. Entonces, diciembre 11 fue digamos lo que lanzada la asamblea... Ah, perdón, la asamblea de mayor no es mañana, escúseme, es el jueves, yo estaba aquí confundido, jueves 17 de diciembre 10 de la mañana, exacto, o sea, mañana federación, pasado mañana di mayor, o sea, que vamos a tener, esperamos, noticias, esperamos, que no solamente sea una expectativa y después, no, no pago nada. No, es que el afán lo que se ha hablado es que es que quieren nombrar al técnico antes de que termine el año y pues si ya está el representante aquí, pues me imagino que es porque van a cerrar las cosas o que no lo vayan a nombrar al que le dije. Ay, Dios mío, ahí sí van más de uno con Antoche, más allá de las 100 con abajo de la autopista, o con eso. Bueno, avancemos. Una cosa impresionante. Por eso le digo, no, pero por eso le digo, vea, el fin de semana por los partidos de la liga ya entrando en las semifinales de la liga, como jugó la equidad, entonces algún amigo cercano me preguntó, bueno, ¿y qué sabe tema selección? Le dije, pues no se asuste que si no, no nombran a rueda, el técnico ahí está jugando. Pero, pero ¿qué puede impedir? La pregunta es, hablemos, hablemos de cosas reales, Elkin. A esta hora, 8 y 26 de la noche, los que nos ven en directo, los que nos ven en diferido, insistimos en cualquier momento que nos puedan ver, ¿qué es lo que es real? Está el representante en Bogotá, aquí yo estoy viendo una información que no pudo dialogar, a ver, déjeme, yo reviso por acá, dice Ramí Abbas, porque van a hacer el comité mañana, Rubén, van a hablar mañana, sí, pero dice, pero fue imposible verlo en la, ah, no, perdón, disculpe, dice Ramí Abbas, representante de Reynaldo Rueda Rivera, está en Bogotá, pero fue imposible verlo en la federación, antes de pronto se reunieron en otro lado, que es diferente, no lo vieron por la federación, la cuestión es que ellos como que se van a reunir para decir, bueno, al fin sí o no, pero pues se supone que sí, ¿no? Imagínese, ya le están dando cartas de eso, me choquear, arreglen eso, que presenten el cuerpo técnico, pero que de una vez, unifiquen criterios, cierren filas, comiencen, yo sé que todo el tiempo no se puede, pero que le empiecen a echar mano a las categorías inferiores, y que si se pierden los dos partidos no pasa nada, de una vez, hay que entrar a blindar, porque es muy fácil, ay, no lo nombramos, pero perdimos con Brasil, es que está Brasil al frente, a ver, ¿sí? No, no, que no lleguemos a la chambonada que entonces nos fue y ya entonces venga y traemos a este, al otro, y que no sé que no. Que el señor Yasurum se ponga serio, que el señor Yasurum se ponga serio, si lo va a nombrar, es más, póngalo, si tiene el carácter, pues, si tiene el carácter, hasta la siguiente eliminatoria, ¿ya? Si funciona, excelente, si no, ¿se la jugaron? Ah, eso sí, que el sindicato se ponga serio, porque así como tuvieron la, 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 la garrita, ¿sí? Así como tuvieron la caradurez de hacer lo que hicieron, ahora entonces que salgan a jugar y reivindiquen, y si no, tranquilos, que hay muchos más que pueden ser seleccionables. Bueno, el, el rumor Rubén es que también Reinaldo ya ha hablado con ellos, ya los llamó a Europa y ya hablo o entonces que ya estás avisando las aguas, pues vamos a ver, esa que tenemos todos de que, de que se puede llegar a buen término, que la selección quede en buenas manos, sabemos del trabajo de Reinaldo, no va a chocar con la opinión pública, la gente es el candidato que la gente quiere, que es un colombiano, un técnico ganador, y pues esperemos a ver, esperemos a ver que a final de semana seguramente se den los, las noticias, ¿sabes una cosa? Podemos tener técnico para finalizar el año, a ver Rubén. Por mí que Reinaldo no hable con nadie. Porque se empieza a generar compromisos. Ya me entiende, ¿no? A lo pekerman, a lo pekerman. Así, así, ay, es que es antipático, no me importa. De malas. Porque cuando no se crece, ay, se puso a hablar con fulano, con sultano, con venga, no. es que aquí no ve. Todos los días a las siete de la mañana, no, 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 a las siete, a las ocho, a la hora que sea, él no es relacionista público. No, es que yo iba diciendo, yo iba diciendo que así el, así el señor de las siete de la mañana lo agarre y le dé hasta con el balde todos los días. De malas. Aquí no se trata de caer con resultados. Mire, esto no es ni mi simpatía, ni el reinado de Cartagena, no, no, esto no. La reina de la policía. Ay, no, no olvides, esto no es el reinado de la panela, con el respeto que se merece el reinado de la panela. No, aquí el señor tiene que llegar a hacer un trabajo, ¿sí? ¿Qué hablo o no hable? Problema de él. Ah, si el señor Jesús, no me serio, vea, señor Reinaldo, aquí está esto, maneja el equipo, los convocados, yo prefiero que no hable con nadie, y no es porque sea antipático, es porque lastimosamente empiezan, es que el tal, es que el tal, no. Mire, con todo y lo que sea Peckerman, el tipo se blindó, consiguió resultados, mal que bien, pero puso a Colombia en el mapa, ¿sí o no? Y no se alineó con nadie. No se alineó con nadie. O sea, ese es un, es que es un ejemplo Rubén, y recordemos que cuando él llegó, dijo, yo no voy a dar entrevistas personales, genial, yo no voy a hablar con nadie, voy a hablar en las ruedas de prensa, y ya, y eso ofendió a los caciques, porque como ellos están acostumbrados, que en sus palabras mayores salían y decían, Colombia va a jugar así, ta, salía el otro en el programa aquel, el otro salía allí, y todos sabían que Colombia jugaba así, ya sabe, y que a este no lo llamaban, antes de salir la lista, pero con Peckerman como no pudieron, entonces ahora el odio, y que es el patriarca, y que no sé qué. Mire, independientemente del odio que pueda despertar a cualquier periodista, que haga su, que haga su jugado, que haga su labor, eso sí, una sola cosita que no me gustaría, en mi opinión personal, que se repitiera, de la época Peckerman, son las famosas convocatorias, a las 10 de la noche. Eso. Lo que pasa es que, es que, o sea, no, pero es que, no, pero es que no, no era, ahí sí lo defiendo, lo que pasa es que la Conmebol ponía un horario, y el tipo dijo, pues como están ofendidos, pues se la pongo a la última. no, pero aquí no se trata de retaliaciones, ni de represalias. No, pero es que eso, pero es que eso es tema Conmebol, Conmebol decía, tiene plazo, hasta el viernes a las 8 de la noche, y el, ah bueno, a 155 de la noche. Eso es lo que yo oí, eso es lo que yo oí, bueno, sí señor, blindes en las entrevistas, pero de una convocatoria, o una, a una convocatoria en un horario, a ver, familiar, si se quiere, sí, una de la tarde, tres de la tarde, cinco de la tarde, pues, pero ya a las 8 de la noche, por debajo de la puerta, no, eso no es serio. Bueno, a mí me abrazo, eso es lo que llaman, eso es lo que llaman, las abuelas gadejo, usted sabe qué significa, ¿no? Sí, claro, pero es que, sino que yo, a mí me daba risa porque, toda la gente era como, y yo, hombre, evaluémoslo por resultados, un amigo también me decía, cuando llegó Queiro, hombre, no me gusta Queiro, le dije, tranquilo, déjelo trabajar, cuando en los partidos oficiales, no rinda, pues se sacará, o se le mirará y se evalúa, como todo, como todo técnico, ¿no? Bueno, 8.33, señor, avance, señor, dijo Peláez, bueno, ya le toqué el tema, más o menos, de semifinales, y pues las vimos muy interesantes, por un lado, un Santa Fe, que se siguió consolidando, que quizá en el primer, bueno, en el primer partido hubo mucha cosa de bar, y en el segundo también, y en el segundo, y en el segundo, no, pero también ayudó a Alexis, hay que, no hay que, cuando, cuando le volteó, como, como dicen popularmente, le volteó la arepa, y lo puso contra las cuerdas, se acordó que era Alexis García, y se puso a defender, cuando era el momento de darle, claro, a ver la estocada, ¿no? Sí. La famosa estocada, bueno, y mire cómo son las cosas, un ex nacional, puso a Santa Fe, dentro en la final, señor Patricio. Eso le, eso le, le están que le dicen, y que se arregló el contrato, y que más que porque, oiga, y curiosamente Rubén, los dos que intervinieron en la jugada, acababan de entrar, Mauricio Gómez, Mauricio Gómez, Mauricio Gómez cogió el balón, para patear el tiro libre, en un momento que ya estaban, los técnicos con la famosa libreta, anotando, bueno, ¿quién empieza a patear? Exactamente. Este está tranquilo, será que este se arriesga, porque ahora, o sea, antes, esa es otra cosa que ha cambiado, ¿no? Antes en el fútbol, el técnico decía, listo, va Rubén, va Arturo, va Pedro José, va así, y los nombró al técnico, ahora no, ahora es que, Rubén, ¿cómo se siente para patear el penal? Sí, hablamos de sensibilidades, ¿no? Yo no sé por qué cambió tanto, no, sí, pero yo me acuerdo, decía, no, la lista es esta y patea, incluso no, no, si nos vamos a penales, va Rubén, el Quinta, ta, 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 y ahora, y ahora, revisemos si está anímicamente apropiado para poder, no, hombre, güey, es como decir, en Selección Colombia cuando hubo la opción de patear penales, Duván Zapata nunca estuvo en la lista, imagínese, y uno pues espera, hombre, el goleador de la Atalanta, Liga Italiana, y el tipo no, el tipo siempre le da miedo patear los penales, no, no lo estoy criticando porque eso es jodido, no, no, y cada quien tiene su elección, que lo más jodido es caminar de la mitad de la cancha hacia el área. Ah, es que hay que tener, hay que tener las, hay que tener temple, para hacer semejante. Sí, debía tenerlas bien puestas, sí. Sí, también, también, cojones en España, ¿no? Cojones. Sí, hay jugadores, recordamos en la final de Millonarios Medellín a Harrison o Tálvaro, él no tenía que cobrar, y el tipo se sintió con ganas, y dijo, no, yo sí voy. Mire, es que aquí es que se conocen los verdaderos jugadores, de carácter, dice Pedro José Rivera, que no estén con estrés postraumático, ¿verdad? Sí, lo dijo en el término psicológico, sí señor. Bueno, a ver, temas de liga, León Tres Castellanos, y Dairon Mosquera, con lesión, pero al parecer, alcanzan a estar para el próximo domingo, ¿ah? porque en algún momento se manifestó que el arquero, el arquero que estaba reemplazando a... Omar Rodríguez. Omar Rodríguez, que no lo hizo tan mal, que si tuvo su miedo escénico, obviamente. Pero se le nota el miedo al pelado, bastante. Pero es normal, usted que lo pongan de un día para otro a jugar una semifinal, hombre, claro. Pero es que, pero así se curta en los arqueros, pregúntale al rey, así se curta en los arqueros. No, pero pues hay unos que digamos ya están fuera de categoría, como el día que le tocó a Casillas jugar Champions y se montó en el puesto, y no se lo quitaron nunca. Exactamente. Pero, o sea, se le ven maneras, porque al pelado se le ven cosas, pero también se le veían los nervios, en muchas situaciones. Es normal, es normal. Sí, obvio, y la sacó barata, y ojalá pues para Santa Fe, que pueda contar con castellanos, porque es obviamente una seguridad extrema. Y lo vemos que era también, Rubén, o está descartado. Voy a darle el parte médico oficial, permíteme lo que lo tenía por acá. A ver, dice así, permíteme, yo lo estaba buscando por acá. A ver, dice, en ambos son en el costado derecho, en la pierna derecha, isquiotibial, en el caso de, en el caso de, de castellanos, que sí alcanza a estar, que sí alcanza a estar, todo manifiesta, todo parece y manifiesta que sí, que sí le va para poder estar el próximo domingo. Recordemos que es a las seis de la tarde, ¿no? Primero. Los dos partidos. Pascual Guerrero. Ambos a las seis de la tarde. Y la otra, la otra cosa, Rubén, antes de que ande con la vacuna, no va a haber público. No, sigan preguntando, sigan diciendo, no va a haber. Va a haber toque de queda, ojo, por los temas de COVID. Y eso a la gente. En todo el valle. A uno les molesta, y a otros dicen, perfecto, mire, diagnóstico de castellanos, lesión muscular leve en el isquiotibial derecho. Leve. Leve. O sea, va a poder estar. Si lo recuperan bien, con trabajo diferenciado, etcétera. Daira Mosquera, lesión muscular leve en el adductor. Uno es en el isquiotibial, otro es en el adductor. Pero ambos son leves. Ambos trabajo diferenciado, con rehabilitación. Veremos seguramente. Esperemos que pueda. La posibilidad. Porque más que quiere uno ver una final, y que estén los dos equipos con las nóminas completas. Con las mejores armas, claro. Sea bueno. Entonces el partido, a las seis en el Pascual Guerrero, salió el alcalde de Cali. Don Jorge Iván Ospina. Jorge Iván Ospina dijo, ni lo sueñen. Salió hoy la gobernadora del valle, la doctora Clara Luz Roldán, amiga de esta casa. Y dijo, sí, claro, cuando quiera, señor, la agendamos que venga y nos salude. Excelente. Ahorita con todos esos problemas. Pero si ella ya estaba. No, está muy chicharronada, la pobre gobernadora. Pero entonces, sí salió la doctora Clara Luz y dijo, sí. Arreglemos esto por lo sano. Toque de queda y ley seca. Y la gente fue ese rebuto, pero dijo, en todo el departamento. Porque es que la gente no sabe, Rubén. Así es que. La gente no sabe. La gente no sabe. Y por ejemplo, el partido fue en Barranquilla, pero los desmanes en Cali armaron un carnaval por las calles como si nada. Y en Bogotá, igual. Las afueras del Campín, por las calles, hay videos, la gente es en carro, en camioneta. Quisiera ver ese mismo carácter. Discúlpeme, quisiera ver ese mismo carácter de la gobernadora y la alcaldesa de nuestra ciudad, pero es más fácil que yo ve para arriba. Bueno, entonces, ausentes para la primera final de ida, por el momento. Si no estoy mal, es solamente un acumulado, vuelve Dubán Vergara, para América. O que esa pieza es clave para la América. Y en América, qué bien sin Dubana, porque nos imaginábamos, no, se fue Dubán Vergara, esta América quedó. No, es que mire, yo estaba pensando, porque un día transmitimos un partido de la América con Internacional, aquí en este servicio de café deportivo, y jugaron horrible. Tenían todo para ganar. Mira dónde está el Inter, lo eliminó Boca por penal la semana pasada. Pero yo decía, oiga, la América tiene, yo dije, no le va a aguantar a Cruz Real. Incluso, me dio por decir al aire, lo van a echar, lo van a sacar. Y Don Tulio lo aguantó, ya lo ratificó, dijo que no se van, gane o pierda, lo deja. El tipo le limpió el camerino, y lo tiene en la final defendiendo el título. Que se lo gane o no, pues hombre, es diferente. Es diferente, exactamente. Pero lo tiene otras en la final defendiendo el título, que eso vale mucho. Y le dio por libertadores llanos. Y esa es la otra, que Juan Cruz Real llegó con toda la resistencia, eliminado de Copa, con Sikonsa, y vea, y el tema es que si por ahí se gana el título, como haría el popular Ray Banegas, ¿no? En aquellas, en aquellas, pero es que Ray Banegas lo cayó antes de Pati. Sí. No, 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 pero me acuerdo mucho de esa, de esa de mano contra Junior, ¿no? Esa famosa definición contra Junior. Y no, y no olvidable. Sí, lo que hay en la zona sur. Exactamente. Entonces, final de ida, domingo que viene, diecisiete, antes de Navidad, seis de la tarde, hora de Colombia. Veinte. Ah, perdón, veinte, discúlpeme, veinte, sí, tiene toda la razón. Veinte. Veinte de este mes, cuatro días antes de Nochebuena, para el juego de vuelta en Cali, y a la vuelta, el veintisiete, o sea, ocho días después, para que llegue la recuperación, en Bogotá, en el camping de Bogotá. No es tanto por la recuperación, Rubén. Es porque en la mitad está el torneito que aquel que usted también cree. Ah, sí, la mañana hay semifinales, y la otra semana es la final. Entonces, dejaron la liga domingo y domingo para meter el relleno el fin entre semana. Oiga, ¿y usted puede creer que están pensando en seguir con ese tema? O sea, en seguir, pues no. Sí, así como suena. O sea, esa que ya está circulando, no, en serio. Los play-offs sí, eso sí deben dejarlo. No, la liga eliminados, no, de verdad que eso es una vergüenza. O sea, yo les creo por aquello de la cuota de pantalla, que esa es como la, la, la excusa por la que se está jugando esto. No, porque no tengamos nada más que hacer. No, 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 excusa. Si bien el torneo lastimosamente a veces no dan ganas de ver partidos, no lo sigan desvalorizando con esto, por favor. O sea, no piensen que la liguilla de mayor o la liguilla de eliminados es la gran posibilidad. No, no, venga, de verdad, tengamos seriedad. Si queremos, si queremos ser una liga respetable, por lo menos con lo que tengamos, no es la, no es ni mucho menos la liga brasileña, ni la liga argentina, pero sí, hombre, lo que tengamos, hagámoslo bien hecho. Y no hagamos esas payasadas. No, 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 Porque yo me uno a la de usted, listo, se hizo por la cuota de televisión y porque el canal, el canal que pocos queremos. Había pagado unos partidos y tal, lo que usted quiera, ojo, el canal que pocos queremos, le dijo, le, le dijo, le, le, obviamente ya estaba eso pago, pues les tocó arreglar, pero estando normal, no, pónganse, si no van a inventar esa. No, 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 y pues me imagino que quién está impulsando. Los que, los que en cierto modo dicen, oiga, ahí nos puede funcionar y recuperamos. Claro, pero bueno, o sea, bueno, candidato para el domingo, que nosotros nos vamos a encontrar, o de una vez, no, estamos comprometidos, vamos a estar el otro martes hablando de la primera final y el siguiente hablando del campeón. Para hacer el telón de cierre. El telón de cierre. Exactamente, el veintinueve. Entonces, jueguesela señor, ¿cómo ve el primer partido en Cali? El primer partido en Cali, yo lo veo para el América. Yo lo veo para el América, contará con Duván Vergara, tendrá una plantilla, pienso que muy similar a la que tuvo en la final. Si lo juega como lo jugó a los primeros 45 minutos contra el Junior, va a ser un partidazo. Yo lo espero así. Le pongo la fichita a la América porque está en su casa, porque viene con aire en la camiseta, porque viene de vencer a un importante equipo como el Junior, ya le aplicó la dosis tanto en la final del año pasado como en esta oportunidad. Entonces, para mí el América arranca como favorito por lo menos en la isla. Bueno, yo sí me voy por el otro lado. Yo le veo la cara a Santa Fe. Recuerde que hace un año lo complicó en la semifinal. Sí. Incluso con un gol anulado y... pero Santa Fe estaba encima del América. Al final del América avanzó y quedó campeón. y yo le meto las fichitas desde ahorita a Santa Fe. Creo que es un equipo más compacto. Como los tienen metidos en el juego, Harold Rivera es algo impresionante. No tienen figuras. Sí, recordemos... Exacto, el King. Recordemos que por lo general los partidos de ida en definiciones son... se cuidan mucho, especulan un poquito, no la meten toda porque usted sabe, ¿no? Temas de lesiones. Pero es que digamos también eso lo maneja Rubén cuando hay público. Y usted dice, no, en ese caso usted dice, no, que la América le pesa que es local y entonces va a sufrir Santa Fe. Pero ahorita sin público creo que se puede manejar... Se suponía que debería ser así, pero no sé. Igual veremos qué sucede, ¿no? Todo está por darse. Yo la verdad espero una gran final con ambos equipos que estén dispuestos a ir al frente con juego abierto. La verdad que no salgan partidos a marretes o de especular. Yo sé que ambos equipos se cuiden, obviamente, porque son 180 minutos o por ahí 200 porque usted no sabe cuánto se va a jugar con el tema del bar. Pero sí, la verdad. Sí, sí. Dice Camilo Gómez, América este domingo pero va a estar muy reñido, ¿sí? Él lo manifiesta. Bueno, y es una final justa, ¿no? Los dos mejores equipos del torneo en la clasificación. Sí, eso es lo que están defendiendo pero ojalá en la asamblea de Mayor se den cuenta que el sistema atrae al público el playoff. Y lo otro que se olvida no usted me ha... Yo lo asusté a usted con Alexis García y usted vino y me asustó con ese torneo de perdedores. Me emparejo la vaina ahí. Sí, va a estar, obviamente, muy parejo. Esperamos buen fútbol. Esperamos que se vea buen fútbol, que no se hagamos como usted también planteó, que no sea muy amarrado porque dicen cuidémonos que tenemos la definición dentro de ocho días. A ver qué con la línea de cuatro, tal, no. No digo que vayan a la silla, al aventurero, pues, pero sí que planteen un juego de, de, no tan conservativo. Que se abran. Sí, que se abran. Que se abran, que es una final, hombre. Claro. Es una final, ábranse, ábranse a ver qué pasa. Den espectáculo, den espectáculo, así de fácil. Y eviten que el espectáculo lo dé el bar, porque qué cosita, hombre, qué cosita, qué cosita tan tremenda lo que se ha vivido y más que todo en el partido de vuelta de, de América Junior, todo lo que se vivió y todo lo que, trazando líneas, volvimos a, a la, a las matemáticas de primaria. A la cartografía. A la cartografía. Y saque y trace la línea y que si le da y que si no es y que el otro no sé qué. Fue hasta ahí un video circulando de Teo cayéndose, haciendo la gran Neymar, la gran Pío Joacuña. Ay Dios mío. No, o sea, cosas que uno dice, pero a dónde hemos llegado. No es el indio. No, perdón, no es la flecha, es el indio. Sí. No es la flecha, es el indio. Se está viendo, incluso la semana pasada nos decía, Pedro José, en uno de los comentarios decía, mire cómo es en Europa, que se han presentado Bar ese día jugando Juventus y Barcelona y decía, vea, en un minuto, solucionaron, sí o no, juegue. Y aquí diez, aquí diez minutos, Rubén, o sea. Que era repetición de la repetición y eso es una habladera entre tres, inclusive, ojo, el Junior le solicitó a la Di Mayor copia de los audios y de los videos. Bueno, de los audios. Exacto. Al estilo con Mebol, a ver qué pasa. Sí. Igual, igual de una vez le decimos a los hinchas del Junior, no va a pasar nada. Eso no van a hacer nada. Eso, eso pasa por la, por el escritorio y como pasó, salió. Entonces, no va a pasar. Que ahí la sentencia, ay sí, lo solicitaron y, a ellos les vale lo mismo. Un saludo a la bandera. Totalmente. Eso no va para, para ningún otro lado. Le tengo otro datico. Aquí no están llegando. Cuéntenme por qué, porque ya llega la talega. La talega, la talega informativa. Bueno, se la voy a poner la talega o, o, ya o me espero. No sé, pues si es tema de la talega, pues. Es tema, es tema de talega. Usted me dirá, si la tomaría. Ah, Entonces, para, para todos le contamos que hoy empezamos con la talega, ¿cómo es que le pusimos? La talega, la talega informativa. La talega informativa. Sí. Pues como en todos lados en cada bolsa de jugadores, pues aquí nosotros quisimos ser más coloquiales y en la talega, el talego. El talego. Con todas las noticias. La voy a explicar a la gente que está fuera de Colombia. El talego es la famosa bolsita de llevar el pan. ¿Sí o no? Sí. La panadería, tal. Algunas son, algunas son talegas de, de, de papel. Sí, la famosa, la famosa talega de papel. O la de plástico, que tiene sus dos orejitas y tal. Entonces, ahí se meten todas las noticias y por lo general es una talega. Puede ser grande, puede ser mediana, puede ser chiquita. Donde le quepa el pan para toda la familia. Exactamente, puede ser pan pequeño, pan mediano, pan grande. Bueno, arranco yo la talega. Eso, y no, y digamos que viene el pan, viene la mogolla, viene la leche. Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues, viene esto, viene lo otro. Arranque, señor, a ver con el, su tema de la talega. Bueno, la talega informativa se la arrancó así. Estos son rumores, ¿no? No asumo. Eder Chaux, ¿les suena? Arquero de la América de Cali. Uy, que se pegó un bejonazo. Pero, pero, pero fíjense que yo, como dicen de Argentina, lo banco, ¿sabe? Buen tipo, muy buen entrevistador, buen, buen entrevistado, pero todos tenemos las rachas, ¿no? Todos los arqueros tienen su racha. Le cogió hoy preciso, preciso en el momento que no se debía porque perdió opción de selección, titularidad en América, incluso cuando la logró tener, resultó COVID positivo, le tocó al otro peladito atajar, y pues Graterol se ha consolidado, Graterol le da seguridad al América, y no sé, no me voy a decir que es que lo van a sacar a Chaux. Bueno, póngale cuidado. Eder Chaux, hoy arquero de la América de Cali, es es posibilidad para ir al fútbol de la Liga Mexicana. Ah, bueno, esa noticia sí me gusta. Y estaría siendo reemplazo de uno que brilló aquí en Colombia. Biconis. Sí, señor. Biconis va para el Mazatlán. Sí, señor, para el equipo para el Puebla. La franja. Para la franja del Puebla, sí, señor, el equipo camotero, el equipo que juegan en el Estadio Cuauhtémoc, dice el profe Nicolás Larcamón, técnico del cuadro poblano, que sería un fichaje interesante para su equipo, veremos si se da la posibilidad. Pienso que es una, un, un momento especial para, para Eder, que ha luchado, que ha trabajado, salió del, el Patiotas de Boyacá, estuvo en el Deportes Tolima en sus comienzos, en el América de Cali salió campeón, y todos, insisto, tienen sus altas y sus bajas, ¿no? pero muy callado, ¿no? Muy respetuoso, sin salirse en exceso de sus redes sociales, es un, obviamente, un deportista creyente, que se le respeta, obviamente, su filosofía de fe, pero que aún así se ha sabido manejar y conducir, y pues obviamente, esta es como la, la noticia que surge en este momento un interés por, por lo menos, de la Liga Mexicana en cuanto al cuadro del Puebla, en, ante la salida de Nico Biconis, que dejó la vara bien alta en Puebla, y así como se fue de Millos, muy querido y todo, así le pasó, en este caso, con el cuadro del Camote. Sí, se fue para el Mazatlán, Biconis, y le deja la puerta abierta, esa noticia me gusta, que le dé la oportunidad, es buena, quiero buena persona, ante todo Chavos. Bueno, a mí, mi cuota para la talega deportiva. A ver, metemos la mano en la talega y qué nos encontramos. ¿Qué le gusta? ¿El pan rollo, el pan coco, la mogolla chicharrona? El pan de queso, el pan de queso, el pan de queso. Bueno, por los lados azules, como siempre aquí, uno levanta el teléfono. ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha. Staner, están votando carta a lo loco. Ah, no me diga, no me diga. Pero entonces, allá dijeron, pues el que venga, se le puede pagar esto o esto. Lo mismo que yo le dije a usted. Sí. Hay uno cerca, que parece que esta semana se pueden estar anunciándolo, que es Freddy Guarín. El de Puerto Boyacá. El hombre de Puerto Boyacá. Al parecer ya aceptó las condiciones y estaría. y otro que pregunté hoy porque lo nombraron por ahí y me dijeron sí, pero si llega tiene que ser con las condiciones que ya se estipularon. Pero no le cerraron la puerta. Y ese me sorprende, no sé si vaya a armar ese medio campo. ¿Quién será? Don Magneli Torres por Bogotá. Sí, está interesante, esa no la tenía en el radar. Porque a Magneli también lo quieren ver otra vez, para que cierre su carrera. Rubén, con esos pelados funcionaría ese medio campo. Claro, por aquello de la mixtura, ¿no? Sí, con esos pelados. Vea, Freddy Guarín en este momento tiene 34 años apenas para que cierre su carrera. ¿Qué clubes ha pasado? Mire, arrancó en el Huila, por allá en el 2002, luego pasó por el Envigado y ahí arrancó su andadura por fuera. Boca Juniors, el San Etienne de Francia, el equipo verde, el Porto, donde alcanzó a encontrarse con Jackson y con James, el Inter de Miran, el Shanghai Shenhua y el Vasco de Gama. Después del Mundial 2014, venía menos, ¿no? No tuvo como esa continuidad. Sí, no, igual también desde que se fue del Inter. Le estaba muy bien y lo llamó el billete, como están llamando a Juan Guillermo Cuadrado y están asustando. Oye, esa es otra, ¿no? Es otra, ¿no? Es otro pancito para la talega. Otro pancito, mire, 12 millones de dólares le están ofreciendo por temporada el Wanshu Evergrande en China y un contrato por tres temporadas. El tema es que yo me puse a revisar y a TV se lo llevaron por 40 a tiempo atrás, ¿no? Cuando estaba en el City. Entonces, entonces, hay que decirle a Juan Guill que le arrimen a 30. Hay que decirle a Juan Guill, espérate, espérate. ¿Quieres garantizar el futuro de tu familia? Me parece perfecto, ¿cierto? Porque además de uno, no, se va a devaluar, no importa, es su futuro, es su familia, señor, porque si usted no asegura su futuro, ¿quién lo va a hacer? Lo que pasa es que mucha gente, o sea, estoy de acuerdo con la cuestión de ayudar y pensar a futuro, pero mucha gente está en que todavía tiene con que darle a la selección y por el 32 años, sí, sí, bueno, es difícil, claro que, o en su caso usted ya lo estaría pensionando, yo no lo estoy pensionando, yo no lo estoy pensionando, pero yo esperaría. Si yo lo estuviera pensionando, no estaría acá y estaría siendo gerente de una entidad promotora de salud, ¿no cree? Así de fácil. Bueno, a ver. Haciendo programas a las 6 de la tarde. También a las 6 de la tarde, sí señor, los famosos public reportajes. Bueno, a ver, ¿qué más? Yo estaba revisando por acá la famosa talega de noticias. Bueno, le tengo otro, le tengo otro. A ver, pan rollito, pan rollito, pan rollito, bueno, pan rollito, sí, a ver. Muy cercano, dicen que casi fijo, y mucha gente dice, oiga, ¿y por qué no lo dejaron acá en Bogotá a algunos de los otros dos equipos? Echárlelo, el tipo es bueno. A ver. Matías Mier. Sí señor. A llegar al Independiente de Medellín. Y la gente dice, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué el rojo? ¿Por qué Santa Fe? ¿Por qué no millonarios? Lo charlan. Bueno. Pero parece que está el bolillo. Se quiere armar en serio, ojo con eso. Ojo con eso. Pues si él fue, no es porque se va a acomodar a pobreza, sino él va a ir pidiendo. No, no, no. Parece que la negociación, la negociación también va avanzada en la compra. Entonces, no sé si la llegada al bolillo, puede ser porque los nuevos dueños dijeron, llegue señor, que ya le metemos platica a eso. Pero de la larga señor, porque el bolillo no vale diez ni veinte pesos. Ah, bueno. Ah, bueno. Otra. Roberto Velar busca equipo. Se lo tengo. Se lo tengo. A ver, a ver, a ver. Le complejo. Eso no salió, fue como el croissant. Usted lo mandó y yo le tenía el queso y el bocadillo ahí listo. A ver, señor. Deportivo Municipal de Perú. Deportivo Municipal del Perú. Yo pensaba que algún otro equipo en Colombia iba a meter la mano por Velar, ¿sabe? Lo alcanzaron a charlar. Sí. Porque en el Cali se hablaba de la salida de Ángelo Rodríguez para millonarios. Y pero, pero, si eso no es. No, Ángelo se queda. Sí. Lo de Velar se descarta y en Perú, como él ya jugó en universitario. En el Crema, sí. Sí, creo que en universitario jugó. En el Crema, sí, en el equipo, en el Crema. Sí. Está de palabra ya el convenio con Deportivo Municipal. Deportivo Municipal del Perú. No es un equipo grande, ¿no? No es ni Alianza, no es ni Cristal, no es el universitario, seguramente ya estará pensando. Pero si de pronto tienen platica y quieren meterse, no sé cómo estarán en tema, en tema copas, porque usted, ellos, es que los equipos en otros países, así sean pequeños, si van a alguna copa, se meten la mano al bolsillo. 350 mil dólares para los que llegan a la fase previa de Libertadores, ¿no? Por si acaso. No, 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 por eso, pero es que si yo tengo, si tienen un equipo y clasifica, yo dicen, oiga, hagamos el esfuerzo para reforzarlo. Aquí en Colombia es todo lo contrario. mire, mire, en este momento en Perú hay cuatro cupos, ¿no? Para Libertadores. Está Perú 1, que es el campeón de liga de este año, Perú 2, que es el subcampeón, ya está clasificado el cuadro de el Ayacucho FC, semifinalista de liga, y está uno que usted conoce, el Universidad César Vallejo, mejor ubicado en la tabla acumulada de la liga 1-2020. Uy, que se recibió a hartos colombianos, pero estuvo mal. claro, pero estuvo mal. Ayer Candelo estuvo por allá. Ahí ya están, entonces, por lo menos de los cuatro, dos clasificados de Perú, faltan ver los finalistas de este torneo. Entonces, para Sudamericana, ya le di cuenta esa es el dato, mientras tanto, voy revisando. Entonces, le cuento porque los equipos, eso llama la atención, dicen, bueno, vamos a reforzarnos, vamos a meter plática. Aquí, aquí hacen todo lo contrario, los desbaratan, y por eso es que no avanzamos de primera ronda, vamos a ver si el otro año se rezarsen de tanta cosa. Clasificados en Perú, señor. Esto es así. Clasificados en Perú para Copa Sudamericana 2021. El Carlos Manucci, no me pregunte cuál es porque no tengo ni idea, pero es la información que encuentro. No, 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 dígame, al menos dígame la columna arterial de ese equipo, señor. El Carlos Manucci, dice acá que es el club social y deportivo Carlos Manucci, fundado el 16 de noviembre del 59 en la ciudad de Trujillo. Desde 2019 participa nuevamente en primera división después de 24 años de ausencia, dice la información. Yo no había escuchado ese equipo. Lo dirige Pablo Peirano, técnico uruguayo, en la nómina de este equipo Manucci o Manuki, pues. Hay, hay un colombiano, mire, Arley Rodríguez. Ahí le tengo ese dato. Pues el hermano de Ángelo. 27 años, ex envidado. El hermano de Ángelo. Sí, 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 El hermano de San Andresano. Tiene un uruguayo, Sebastián Ramírez, 26 años, venido del Cobreloa. Tiene un argentino, Renzo Alani, 24 años. Tiene otro uruguayo, digo, Guastavino. Guastavino, yo lo recuerdo mucho en el Querétaro. De México. ¿Dónde lo recuerdan? Santa Fe también. Santa Fe. En Santa Fe estuvo Guastavino. 36 años, ya terminando su carrera. ¿Dónde está, hombre? Venido del Liverpool, el Liverpool de Uruguay y el citado colombiano al rey, al rey, casi no creo, al rey Rodríguez, sí, señor. Arley, Arley. Arley, gracias, es que se me ligó a todo. Se le pegaron las R's. Sí, las A's, sí, señor. Dirigido entonces por el señor Uruguayo, hablamos del técnico, aquí tenía el dato, se me había perdido. mire, por acá lo saludan. Pablo Peirano, ¿quién saluda? A ver. Hombre, un saludo para Yasmin, Chile, ¿no? San Chile, nuestra querida amiga Yasmin, futbolera también, le encanta todo este, este tema de la información deportiva. A ver, le digo, mire, voy por acá, por este lado, le estaba contando. Entonces, Carlos Manuki, como Perú, ¿no? Perú 2, es por Huancayo. Más conocido, ese sí. por Huancayo, ¿se acuerda? Sí, ese estuvo hace un par de años, por ahí en Sudamericana también. Sí, el cuarto es el Melgar de Arequipa, ahí estuvo dirigiendo el Peinadito Espina, ¿no? Ese es más tradicional, rojinegro. Rojinegro, entonces por ahora, Obelar no va a estar por lo menos, si llega a este equipo del municipal, no va a estar en torneos internacionales, o bueno, coperos, en este caso. Sí, esperemos a ver, esa es, bueno, échele otra, otra piecita de pan a esa talega. Otra piecita de pan a la talega, a ver, permíteme que yo estaba por acá, revisando, a ver, les tenía por aquí embolatadas, tatatá, tatatá, está andando por acá, permíteme, Juan Guillermo Cuadrado, el cuarto jugador con más asistencias en la Juventus en toda la historia. Primero está Del Piero con 91, gran jugador, segundo está Netbet con 57 asistencias, tercero Camoranesi con 48, Mauro Germán, Juan Guillermo Cuadrado con 44, y mira Lempianich, el osito, el que hoy está en el Barcelona, con 41 asistencias. Le sumo un pancito largo, de esos aliñados que a usted le gustan, los que se quedan en el pasto. ¿Quiénes nos siguen por ahora? Delgado. ¿Sacó 20 y trae 20 o ya más reducido? Ya le cuento, miren, se van Delgado, el arquero Luis Delgado, se va John Pajoy, se va Vallesita, Lucho, bienvenido aquí, sería buena pareja de Juan Moreno para terminar su carrera aquí. Y lo quieren mucho, en Millonarios, ni más faltaba. yo sí lo postulo para que termine aquí, imagínense que Juan Moreno, no, lo suspenden por amarillas, lo llamaron, Arturo Reyes se acordó y lo llamó a algún ciclo de la sub-23, alguna cosa. Claro, totalmente. Para el hincha es más tranquilo, al hincha azul, que oigan, Juan Moreno no puede jugar, pero va a tapar Lucho. Trae garantía, ¿no? Y fíjese que Lucho Delgado, bien resiliente, tuvo que afrontar el fallecimiento de su esposa, un tema de cáncer, muy fuerte mentalmente, hay que decirlo también en ese caso. Entonces, Luis Delgado se iría, se iría John Pajoy, Vallecilla, Rojano, Ibargüen, Daniel Arboleda, y dice acá también Mayron, no sé cuál Mayron se referirá, la verdad, estoy un poquito perdido. No será su amigo de la una de la tarde. No, ese no es, ese no es, ese no es. Y los que continúan son Aponte, Malagón, Ray Banegas, el famoso, y Juan Guillermo Arboleda. Qué risa, bueno, al menos, al menos Rubén se rescata, que hasta el momento, porque ese equipo es de sorpresas, hasta el momento salen cinco, ratifican cinco, no como en otras campañas que sacaban quince y traían veinte. Sí, señor, ¿sabe quién volvería? ¿sabe quién volvería? Un viejo conocido, Alcatraz García. Oye, sí que ha dado vueltas. Estuvo en Nacional, estuvo en el Tolima, en el Medellín de Estudas. Creo que sí, no lo recuerdo, era Alcatraz García. Alcanzó a estar en selección, ¿no? Algunas convocatorias. En el Cúcuta, en el Once Caldas, recuerdo. Por Bogotá si no estuvo. Por Bogotá si no. Por Bogotá no. Que yo sepa. No, por Bogotá no. Incluso yo pensé que se había retirado ya. Sí, pero fíjese, volvió a sonar en el, volvió a sonar en el Cota. Bueno, venga a ver, a ver. Venga, venga a ver que usted ha hecho un, 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 buena cantidad de mogollas. Le traigo mogolla chicharrona, si le gusta. El chicharrona no me queda bien. O sea, a ver. En la talega futbolera. Bueno, una que me sorprendió cuando la, la escuché, la empecé a averiguar y me dijeron, si no le extrañe. A ver. Otra del Medellín. Otra de Medellín. El bolillo dijo, bueno, si esto, como habla el bolillo, no, wey, si este no lo quiere, si este el otro no lo quiere, pues traigámoslo nosotros. Y pues yo creo que cerró con algún dicho, o palabra de él como, como él se, se, se expresa. Sí. Dijo, vayan y pregunten por Rangel, a ver si lo podemos traer. Sí. Interesante, ¿ah? El famoso rompecorazos. Me parece genial, o sea, yo digo, bueno, como el Nacional no lo quiere, como en Junior casi no juega, pues preguntemos. El tema es que Don Tulio no lo va a regalar, ¿no? Ojo, Don Tulio está ahí. Ahí tiene su, su participación, su cuota, ¿no? No, pues no tiene nada. Ya no, no me diga. No, no, es que Rangel es del América y del Junior, del Nacional y del Junior. Mira vos, entonces yo estaba, yo estaba ahí. No, el América no. Pensé que tenía algún tipo de participación. No, por eso no lo dejaron porque era prestado. Los que tienen son el Junior y Nacional. Y Nacional parece que no está haciendo mucha fuercita, ¿no? No, pues a pesar de que está Guimarães, pero no lo he escuchado. Por ahora, usted sabe que, ah, bueno, recién Guimarães bajó el telón, ¿no? Sí, hasta ahora empezó ahí. Sí. Sí, señor. Entonces no sabemos. O sea, usted me está. Sí. Sí. No, 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 dale, dale, Rubén. Estaba diciendo que, bueno, aquí yo configurando en mi cabeza, ¿no? Por un lado, Michael Rangel, como volante ofensivo, sí, el Matías Mier, interesante, ojo con este Medellín. Javier Reina que sí. Javier Reina, sí. Sí. Yo traería un arquero, ese, este Mosquera Marmolejo, no es que me. Hay que traer un arquero, sí. Yo espero, yo espero que se hagan equipos interesantes, quizás no con muy, muy bollantes nominas, pero sí equipos interesantes, la verdad. Sí, como que haya más, o sea, es que el ejemplo, digamos, lo tiene Santa Fe, es que usted va a ir 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 a la figura de Santa Fe, o qué. No, Jaron Rivera se puso, hombre, vamos a trabajar. Sí. Y fueron claros con la hinchada y le dijeron, vamos a trabajar, nos vamos a levantar, incluso esta semana leía que se cumplía un año del famoso trapo que, que la hinchada puso. Ah, sí, señor. De esta vamos a salir todos, o vamos a salir juntos, o algo así. Y salieron, fíjese. Por eso está, ya, ya, repitieron un título de liga femenina. Y están a portas del título masculino, y no es una gran nómina. Ya tienen Copa Copa Libertadores, ¿qué más quieren? Ya lo tienen, ya lo tienen. Tres palos de los verdes. Ah, bueno, y ya, ya traje, ya, ya confirmaron el primer refuerzo, que para la mayoría de la hinchada, no es refuerzo. Es incorporación, dice usted. Que es Johan Caballero, jugador volante o media punta del Atlético Bucaramanga, pero si lo traen, yo sé que eso le rinden a Rivera, y además con, con doble o triple competencia, pues que venga ahí de una mano. Y fíjese, el Quinquen sin tener rutilantes delanteros. Rutilantes, ¿no? No es, no es un duque, no es un obelar, no sé, no, no es un... Lo que pasa es que, lo que pasa Rubén, es que el delantero que hay, estaba funcionando, que es este... Ahora, lo tenía, tenía el nombre y todo. El que se pinta el cabello. ¿Jómez? ¿Rangel? ¿Cuál de todos? No, 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 en Santa Fe. Él venía haciendo goles en equidad. ¿Por qué vi Ramos? No, 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 el otro, no, el que era titular. Ah, Diego Valdés. Diego Valdés. Diego Valdés. Y se lesiona, y llega Ramos a esa posición, Ramos ya había estado en Santa Fe, no lo querían, porque la cuota goleadora era bajita, y resulta que empezó a mostrarse, y a ser el goleador del equipo. Sí, pero lo que usted dice es cierto, no so, o sea, que uno diga, el Santa Fe de grandes delanteros, Santa Fe apenas tiene cuatro delanteros, mire, Jorge Ví Ramos, Valdés, un tal McCormick, quince añitos, que le han dado otro que otro partido, y Patricio Kuch, y otro muchacho, Gerson González, que anotó su primer gol, creo que a los 16 años, y hasta ahí. Sí. Pues tanto, pues tanto que dicen que los de Kuch iban a dar, si negocian con Nacional, a ver si se lo presta, pues que Nacional dicen que no tiene cabida, falta ver qué dice Guimarães, si va a contar con Rangel, pues me imagino que les dejará libre a Kuch. Le sigo metiendo un pancito, sé cuál, a usted le gusta la molla. Sí, claro. Con leche. Juan Pablo Segovia, hoy oficialmente, sale de la América de Cali, le den las gracias, muy amable, se había hablado de una posibilidad con Nacional, pero está más cerca de volver a la Argentina, que quedarse en Colombia. Uy, esa es noticia fuerte, porque se había hablado que con Guimarães, iba a hacer una de las piezas claves, en el llamado el técnico Guimarães a Nacional, pero usted ya lo descarta. Y estaban hablando otro trueque que no, ese puede estar ahí en stand-by, y es que si Nacional en sí quería a Torijano, entonces Santa Fe dejaba ir a Torijano y cogía a Segovia. No sabemos si. Veremos, no sé, sabe que todo se define en 20 días, porque la liga, la siguiente liga arranca la primera semana de enero, ¿no? Pues eso es lo que van a definir mañana. Pasado mañana. Sí, es lo que van a definir. Cuando inicia, pero la especulación es que es la primera o segunda semana de enero. Porque no hay tiempo para llorar, diría un relator, ¿no? O sea, estos cuatro equipos van a tener menos tiempo de trabajo. Sí. De los otros, a pesar de que los otros estén en su famosa liguilla, pero va a estar corto todo, esperando que los tiempos sean normales el otro año, que se puedan hacer los dos. Y ojo que en Di Mayor hay una propuesta, entiendo que es de Atlético Nacional. A ver. De que el torneo, haya un solo torneo. Uy, un solo torneo, pero con playoff al final, me imagino. Sí, lo que quieren es que puedan, digamos, formar mejor a los equipos, porque el planteamiento es que se les están desbaratando a los equipos cada seis meses. Claro, por aquello. Y las copas internacionales están jugándose a un año. Exactamente. Entonces dicen, bueno, equilibrémoslo y juguémoslo a un año a la par con las copas. Pero va a ser, pero, pero los equipos tienen que mentalizarse de que va a ser un año bien estrecho. Y bien denso futbolísticamente. Por lo que pasa. Por la Copa América. Exactamente. Que está en el aire. Que está en el aire, como la canción de Vallenato, ¿no? Como la casa en el aire. Otro pancito, el mío de cierre, si quiere. Juan Daniel Roa. Usted lo recuerda, ¿no? Gran jugador en Santa Fe, de paseo en Cali. Sí. Iría al Deportivo de la Pendiente de la Jam. Ah, pero cae parado. Sí, claro. Cae parado, porque yo pensé que iba, yo me lo imaginé, yo dije, ahorita se va por ahí para un Jaguares, un Atlético de Huila. A ver, pero cayó parado. Sumemos posibilidades en Medellín. Ojo con este Medellín. Pilas. Roa. No, ármela desde atrás. No, no, hablemos de incorporaciones, hablemos de posibilidades. No, pero es que digamos con lo que hay, mire, usted puede decir, un arquero, digamos que, pero digamos que traigan otro. No, pues está Cadavid. Bueno, Cadavid, sí. Andrés Cadavid. Ah, te tengo otra. A ver. Vamos hoy, la talega está muy, muy roja. No, y roja, y roja de la montaña. Ah, usted le va a meter un liberal, entonces. Sí. Sí, ¿se acuerda que el Medellín tiene un jugador? Sí. Que cuando empezó la pandemia dijo, no, yo por temas, familia, sentimiento, me voy. Ajá. Pero él tiene sus nexos con el Medellín, él no se fue a jugar a su tierra natal, sino que se fue. Ah, sí, señor, ya sabe por dónde el agua del molino, cuénteme. A ver, deme el no, deme el apellido. No, dígamelo usted, dígamelo usted, dígamelo usted. A Regi. A Regi, sí, señor. Está disponible. Bueno. Hay equipos en Colombia que lo quieren, pero parece que el bolillo brincó y dijo, ah, ese es mío. ¿Será que el Medellín? ¿Será que el Medellín? ¿Será que el Medellín? Sí. A Regi. Súmele. Súmele un arquero. Sí. A tomarle a Maramor. Cadavid. A Regi. A Regi. Sí. Roa, Reina. Roa, Reina. Mier. Y Rangel. Uy, un equipo de respeto. Un equipo de respeto, ¿ah? Y en el banco bolillo, hágame el favor. Bueno, todo está en el terreno, ojo, que todo está en el terreno de los supuestos, ¿no? Aquí no estamos diciendo. Ah, no, esto aquí estamos echando humo a lo que da. Aquí tenemos es humo de lavandería, ¿sí? Este es humo sano, no le hace daño, pero es humo al fin y al cabo, ¿no? Sí. Bueno, ya con eso cierro yo por hoy. Si se llegan armas, se los tengo para la próxima semana. No, cerremos el talego que ya está pesado. Ya está pesado. Toda esa harina nos cae pesada, pero claro, pues la otra semana vamos a ir confirmando, ¿no? No, y la idea es que de pronto en lo sucesivo, de pronto en los siguientes programas, si usted lo considera, ya empezamos a armar como la bolsa de fichajes ya oficializada y las altas y bajas. La talega. Es una talega, bueno, sí, la talega de altas y bajas de nuestro fútbol colombiano. Sí, claro. Que esperemos que sea interesante. Sí, 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 toca ir haciendo ese espacio, a pesar de que los dos programas que tenemos este año que resta, va a ser en medio la final. Entonces, es lo que más va a abarcar. Porque no va a dar tiempo. Exactamente. Sí, bueno, pues obviamente la vamos a tener ahí. Señor, internacionalmente, ¿qué me tiene que contar usted? Internacionalmente, James Rodríguez, baja nuevamente para el Leicester. Pues la verdad. Un minuto, no, pues sí, pues un minuto, pues señor. No, es que, y no se sabe que está lesionado. Está lesionado, pero va a ayudar a saber de qué. No dicen que es el Solio, que es lo mismo, la misma lesión de siempre. Y está con Papán Chelotti, entonces eso no. Y el equipo ganando, le ganó al Chelsea, viene el Leicester mañana. Bueno, le tengo. Se le dan los resultados en la tabla. Octavos de final de Champions. A ver, tome nota. Sorteados ayer. Sorteados ayer, obviamente. Bueno, pero, yo iba a decir, no la jugamos, o como me regañó Gina en el primer café, me dijo, no, está temprano, no sabemos si los equipos lo refuerzan. usted tranquilo. Usted sabe que si quiere, así como, bueno, yo no voy al casino, pero si quiere usted colóquenle los frijolitos, o las, o las, o las fichitas, o los. El supuesto, el supuesto. Sí, el supuesto, miren, Borussia Mönchengladbach, que eliminó al Inter de Italia, frente al Manchester City, de Pep Guardiola, primera llave. Ojo, ojo, ojo Rubén, que esa llave es pareja, ojo que esa llave es pareja, porque el, el, el Monche Blackback, está bien en la, en la Bundesliga, está ahogando bien, y el City, está con una obligación. Sí, históricamente hablando. Está con una obligación, porque la inversión, de ese equipo, es para ganarse este torneo. El Rey Arturo le dice, en muchas letras, al, al Mijengladbach. Bueno, segunda llave, Lazio Bayer, oiga, si bien obviamente el Bayer parte como favorito, espero yo que el Lazio le, le, le haga, le haga guerra. Lo asuste. Sí, pero no, lo otro es una máquina. Esa equipo. Viniente campeón, ¿no? Por si acaso. Atlético de Madrid, Chelsea, buen partido, ¿ah? Muy buen partido. Ese lo veo muy parejo. Si me pone frente a Lampard, ¿no? Sí, lo veo muy parejo. Sí. Si me pone, a pesar de que ya salimos de la talega futbolera. No, no se puede así, porque el tiempo vuela. Pero Simeone pidió al hijo. Ah, sí, a, a, a Giovanni. A Giovanni. A Giovanni lo recuerdo mucho en el, en el Genoa. Y en el River. Sí, señor. Sí. Ajá. Entonces, no me asombre que este padre dijo en enero ya juntos. Habría que revisar esa estadística, ¿no? Sí, pero parejo, parejo, esa llave es muy pareja. El Chelsea le encontró la forma, eh, viene de perder con el, viene de perder con el, en el Everton, ¿no? Sí, pero jugando bien. Sí, sí, jugando bien. Y perdió esta tarde, con el Wolverhampton, dos seguidos. Exactamente, dos seguidos, épale ahí. Dos seguidos. Leipzig contra Liverpool. Oiga, ayer lo curioso es que jugaron un torneo que hay como de la tercera división y el arquero del Chelsea fue Peter Cech. Ah, pues, gran, gran arquero, ¿ah? El famoso arquero que se... poner los cortos... De la cabeza por aquí el golpe. Leipzig-Liverpool. Buen partido, ¿ah? Ojo con ese Leipzig. Sí, eso se... Se puede poner problemas a más de uno. En la burbuja de Portugal mostraron cosas interesantes. Sí. Y es que a veces yo veo Liverpool que es como... Como que, ah, a ganar de facha. Duelo de técnicos alemanes, ¿no? Sí. Náguez van por un lado y por el otro club. Sí, sino que es que yo veo que el equipo de club juega muy bien, pero a veces quiere ganar es de facha. Ah, somos el líder. De camiseta. Bueno. Ajá. Porto-Juventus. Tú eres lo colombiano, ¿no? Directo. Porto-Juventus. No, el equipo de bicho... Luis Díaz, 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 yo veo que ese bicho está otra vez en sus andanzas y... Está con toda la máquina. Y no, y que Pirlo le encontró, le encontró la forma al equipo, tiene de lateral derecho a... A cuadrado. A cuadrado, eso hay que reconocerlo. Para que funcione. Y arriba esos tres, Dybala, Morata, y el bicho, y el bicho cristiano. Sí, por eso, y los relevos, están dando, están dando... No, yo creo que la Juventus tiene más fichitas que el Porto. Este se dice que es el clásico de esta llave, Barcelona-Paris-Saint-Germain, Messi frente a Neymar, si es que alcanza a recuperarse, ¿no? Yo creo que sí, porque es para febrero. ¿Será que Neymar deja de tirarse al piso? Claro que dijo ayer que él no se tiraba por tirar, sino que le pegaban. Pues le habían pegado a todo el reino. Pero si se pone cero a jugar... No, cuando juega es un crack. Cuando se dedica a jugar, me le quito el sombrero. Sí, por eso, a eso voy. ¿Será que en esta llave, dice hombre, voy a jugar, y le dan un repaso a ese Barcelona tan desastroso, porque... Están en un papayazo histórico increíble, papayazo histórico increíble. La pregunta es, ¿será el último partido que veremos por separado a Neymar y Messi? Por separado, ojo. ¿Abrieron la billetera? Parece que sí lo quieren allá. Porque una de las condiciones de Neymar es que yo me quedo, pero si traen al enano. Lo que pasa es que como el primo del señor, el primo es el dueño del City, lo quería, pero viendo el rendimiento de Messi, lo que hablamos en algún momento, si usted no quiere estar en un equipo, ¿qué hace? Pasa el balón, se relaja, tranquilo, que eso es lo que está haciendo Messi, dejando que el tiempo pase. Y entonces en el City dijeron, hombre, no le vamos a meter la plata, los 100 milloncitos a este tipo, si estás como de salida. Y como bajó la guardia, entonces el primo dijo, ay, de pronto yo sí le meto la plata. Y como lo que dice usted, Neymar dijo, hombre, yo les juego, pero tráiganme al enano. Entonces, por ahí va la cosa. por ese lado que se pueda ver ese duelo. Y es el más interesante de esas llaves, ¿no? Sí, 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 por aquella historia de nombres de equipos. Sevilla frente a Borussia Dortmund, una llave interesante para ver, ¿sabe? Con el Golden Boy a bordo en el Borussia, ¿no? Con Haaland. Uy, pero sí, es que le hace falta. Estos días que no estuvo, el fin de semana lo golearon y el técnico para afuera. Exacto, le dijeron muchas gracias, muy amables al señor Luis Cienfavre. Y la última. Atalanta, Real Madrid, es decir, Zapata, Mojica y Muriel frente a la Casa Blanca, que se clasificó, obviamente, a expensas del Inter. Pues, hombre, hay que decirlo que el Atalanta no vive sus mejores momentos internamente. Sí, oiga, está como roteiro, ¿no? Se habla incluso Rubén y seguidores de la salida del Papu Gómez ahorita en enero. Dice que va a hablar después de que salga. Y ya tiene, ya tiene pretendiente. Le salió una novia, ¿a quién? El Nápoles. Uy, buen destino, ¿ah? El Nápoles le dijo, está peleando, no lo quieren, venga. Papu Gómez, oiga, increíble, ¿ah? Le dijo, Gattuso, venga para acá. Un equipo que estuvo en semifinal de Champions hoy roto por dentro, increíble. No, y estuvo a un minuto de estar avanzando, no, avanzando a semifinal, a finales, no, a semifinal. A semifinal. Y está roto, totalmente roto, lo que usted dice, el Papu ya salió a decir, yo hablo cuando me vaya, ya salió Gattuso con su Napoli, aquí estoy, le hizo muequitas, venga para acá. Entonces, creo que le facilitan a un Real Madrid que sabe jugar esta clase de torneos. Así que lo vea jugando mal, lo que sea. Ya, por ejemplo, en la liga, vea, ya lleva dos seguidos ganados, esta tarde ganó, y se empieza a acomodar en la tabla. Ahí va, bueno, le tengo los destacados de los dieciséisavos de final de la Europa League, son muchos, pero intentaré ser. Oiga, usted sí que le gusta rellenar, ahorita, y eso que le falta hablar de la semifinal de mañana. No, no estamos rellenando. Me da pena con la gente diciendo que llegó el relleno futbolístico. No, 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 mire, el Wolfsberg de... Toca informar, toca informar. Sí, claro, el Wolfsberg de Austria frente al Tottenham de Davidson Sánchez que le salió ya un posible pretendiente que es el Milan, pero no sé si el Milan tenga los 24, los qué, los 45 millones de euros para el fichaje. Lo piden prestado. ¿Será? Pero es que Mourinho lo borró. Mourinho ya encontró su pareja de centrales, eso ya es un hecho, y jugó que digan en este torneo en la Europa League, pero ya es difícil que lo hagamos en la premio. Veremos, bueno. No, el Milan lo lleva prestado al menos. Veremos si tiene por lo menos la posibilidad. Pero me gusta esa idea, yo no había escuchado esa noticia, y sería bueno porque le dan rodaje. El Dinamo de Kiev, uno de los equipos grandes de Ucrania, donde jugó Shevchenko frente al Brujas de Ede Álvarez Balanta. Es que ese muchacho se quedó allá, ¿no? Sí, se amañó, estuvo en el Basilea, y ahora está en el Brujas. No, 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 por eso, pero digamos no hizo el puente, porque digamos ir a Suiza es como hizo Carlos Baca, fue allá como puente. Y es que es España. Exactamente. Pero Ede Álvarez se quedó allá. Sí quedó allá. Veremos, veremos. A ver, otro enfrentamiento que incluye a colombianos, el Salzburgo, ¿cierto? De Austria, frente al Villarreal de España, donde está Carlos Baca, pero está lesionado. Sí. Veremos si le alcanza. Pero le han vuelto a dar, pues se encontró con el técnico que le dio gran rodaje que fue Unai Emery. Unai, sí señor, que lo puso a... Y le ha funcionado, sí, que fueron campeones en la... con Sevilla. Sí, el Nipro de Ucrania también. Ese equipo ya desapareció, ¿no? Por si se preguntaba. El equipo, el famoso equipo del antibiótico, el Nipro de Ucrania, el Nipro de Ucrania, otro final es... Digo, otro partido de colombianos es el Royal Amberes o el Antwerp en inglés frente al Rangers de Escocia, donde está el Faro de Morelos. Que sigue necio, ¿no? A cada momento sus inconvenientes de indisciplina. Sí. La selección no rindió, lastimosamente le dieron toda la papaya, se la dio Queiroz para que estuviéramos hablando de... Y no la aprovecho. No sé si el técnico que llegue le dé la misma confianza que Queiroz se la dio total a ese jugador. El Young Boys, el otro equipo de Andrés Escobar, que en paz descanse. Frente al Bayer Leverkusen de Santiago Arias, veremos si le alcanza, ¿no? Porque son de cuatro o seis meses. Que ahorita es el líder de la Bundesliga. Sí, señor, el equipo de la aspirina. Ese sí es el... Ese sí es porque... Ese sí es el de la aspirina porque es Bayer, ¿no? Bayern. Que toca hacer ahí el tema gramatical y de foniatría. Y finalmente, el duelo de colombianos, el único duelo de colombianos. Granada de Don Luisito Suárez, que viene anotando. Oiga, que está encendido. Sí, on fire. Sí, sí, sí. Frente al Nápoles, David Ospina. El único duelo de colombianos. Que también está encendido. Sí. También está bien que el de la confianza de Gattuso. y se nota cuando David no ataja, no rinde tanto el equipo. Está merece. Y el partido más llamativo para mi concepto, Real Sociedad frente al Manchester United de Cavani. Real Sociedad, puntero en España. Frente al United de Cavani. De Cavani, que tiene que... Sí. Que tiene que buscar a toda cosa ese torneo porque quedó en la última fecha por fuera de la Champions. Como la guaya. Sí, señor. Tienen que empezar ahí para ver la posibilidad de clasificar a Champions. Esos son los dos sorteos que se hicieron el día lunes. Ya hemos hablado del Once Caldas. Ya hemos hablado de Asamblea. Yo ya le hablé también de la educación. Cierre. Cierre. Estamos aquí enrollando. Estamos enrollando. Cierre pestaña. Enrollando cadena, señor. Cierre pestaña. Le cuento antes de que está cerrando a ir enrollando cadena. Que hay también, aparte de lo del Junior, pues hay otros enfrentamientos de Copa Sudamericana que tendremos más al detalle. Y de Copa Libertadores, donde se cierran las llaves en su mayoría. El único partido que abre llave es el de Racing y Boca. Recordemos que Boca no jugó el partido de vida con Inter. Está con una colgada. Y pues son viejos conocidos. Uno viene con la soga al cuello en un partido que se parecía tranquilo con el Inter de Porto Alegre. Terminó sufriéndolo en los penales. Y el otro viene con la camiseta que no se la cree porque sacó por penales al Flamengo en el mismísimo Maracaná. Partida Racing. Partida Racing. Como es el Racing, entonces interesante esa llave. Eso es lo que va a ser. Lo mismo un River que viajó a Uruguay a visitar a Nacional de Uruguay sin Nacho Fernández que se lesionó el fin de semana pero con una ventaja de 2-0 que puede ser cómoda para poder seguir avanzando en el torneo. Más parejo Palmeiras y se me va la onda del equipo ¿Cuál? Que es de Paraguay que en Guaraní creo que es Guaraní. Libertad juegan ahorita esta noche en la llave y esperemos a esta hora ese compromiso ya se terminó aquí estaba ya revisando ese compromiso iba en 1-1 en el global en la ida ¿no? Sí sí está parejito lo mismo que el de Santos también iba Libertad a ver es corrijo ¿sabe cómo quedó ese partido? 3-0 le clavó Palmeiras a Libertad y lo mandó para la casa lo despachó Scarpa Ronnie y Menino triplete para Palmeiras y Libertad señores muchas gracias y esperan por River o Nacional de Uruguay y imagínense hablando de River lo voy cerrando Rafael Santos borré nada que le avisan si renueva o no tienen 15 días River para mosquearse porque si no queda como agente libre porque le quedan 6 meses de contrato no eso lo dejan es consentido de Gallardo y de la afición pero tiene que ponerse pilas tiene que renovarlo ya de una vez pero es que pues sí pero es que son argentinos si le dieron plazo van a ser la gran pekerman el último día dicen se queda ya pase por por personal tiene firma sí bueno señor la última la de cierre nos vamos en este toque toque de martes ya 15 de diciembre ya se acabó el año ya se acabó el año clasificó el Sarfiel venció sobre la hora a la Universidad Católica de Holland y es semifinalista de la Sudamericana recordemos que ese torneo Rubén y seguidores se definirán en enero la final de la Libertadores el 30 de enero en el Maracaná donde esperaba estar Flamengo y no ¿qué tenemos pendiente? ¿cómo que le ponemos expectativa para 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 estos días Rubén? bueno pues la final de vuelta en primera instancia la final de ida perdón de nuestra liga colombiana veremos cuáles finalistas de la famosa liguilla de Imayor tema de asamblea el día de mañana asamblea interesante federación el jueves asamblea de Imayor y fichajes ¿no? veremos cómo se siguen reforzando los equipos en Colombia sí señor para cerrar mi tema es que ojalá se consolide lo que han dicho las autoridades locales en Cali en el Valle del Cauca en que no vaya a haber público en el estadio ley seca toque de queda y demás a guardarse a guardarse se espera que en Bogotá haya alguna determinación se alcanzó a insinuar que va a haber controles alrededor del estadio para que no vaya a celebrar y no se descarta una ley seca o algo más ¿por qué lo decimos? porque en Bogotá hay bastante afición de la América y ese es el partido de cierre el 27 todavía queda una semana larga y pues como aquí en Colombia hacemos todo a última hora pues imaginamos que la próxima semana estaremos todavía esperando a ver si terminan algo quedarán por ahí viernes o sábado para decir si va a haber algún control especial para esa final espera Rubén que se dé un buen fútbol me uno a su petición que no se guarde en nada que así sea partido y de vuelta que saquen todo que den todo que den un buen espectáculo y que estemos dentro de ocho días hablando de un gran partido de fútbol y de fútbol no que estemos hablando de fútbol que el bar que el bar puso que duramos diez quince o como dijo usted un partido noventa que es cobrada ciento señores di mayor por favor escojan bien quien hace el bar y el avar el pibe decía para qué quieren tener árbitros y ya está dirigiendo el bar de ser el pibe en su canal de youtube ay bueno en fin señor nos vamos señor nos vamos nueve treinta y seis de la noche aquí en colombia le agradezco bienvenido nuevamente rubén muchas gracias señor un solo día de ausencia pero y que su salud esté de la mejor manera a todos los seguidores un agradecimiento especial por estar siempre pendientes de el toque toque de los programas del café deportivo colombia nos encontramos el próximo martes ocho de la noche hablando ya de la primera final de esta liga y de la final de el torneo como le decimos para que se oiga bueno y también se está jugando inclusive las últimas fechas de los cuadrangulares del ascenso que no definen nada pero que solamente dan un cupo a la siguiente final en junio del otro año dan un ahorro digamos para estar y no nos y no nos vamos sin felicitar a las leones ganaron en su segundo torneo muy justo Antón América también ganaron un cupo nos representarán en Copa Libertadores femenina y muy bien por los dos y porque la petición y aquí se ruben del fútbol la petición y que estamos en época decembrina y de peticiones que el próximo año viendo ese nivel del fútbol femenino hagan un torneo decente por favor ojalá en esa reunión de mayor de estos días digan oiga las niñas se merecen un torneo decente si señor y que los equipos se quieran poner equipo femenino se les apoye pero no de relleno si y no y no obligados sino porque lo quieren hacer por convicción otra otra campaña para antes de cerrar norma sub 20 norma sub 20 un tiempo por convicción si listo me uno me uno señores nos vamos la próxima semana no iba a ser como Alfonso Lizarazo la próxima semana más que el tache no la próxima semana más la próxima semana más información pendientes de ese toque toque de ese análisis que hacemos siempre en la agradable compañía Rubén Ospina un saludo para todos en este café deportivo colombiano ese toque toque feliz noche para todos sigan disfrutando y cuídense cuídense mucho sigan disfrutando el diciembre un diciembre diferente pero en familia gracias y feliz noche gran abrazo a todos un saludo